Robo en un comercio ubicado sobre la avenida Eva Perón al 1700. Esto ocurrió en las primeras horas de la mañana. Justamente una persona se hizo pasar como cliente y aprovechando que justamente estaba solo, comenzó a pedir algunos elementos a la persona que se encontraba atendiendo y en un descuido roba los elementos que había en la caja, que era dinero, y se dio a la fuga. Bueno, pudimos hablar con la persona que estaba en ese momento atendiendo y la víctima justamente de este robo. Afortunadamente los mismos vecinos, un cliente, un policía que pasaba, logró detenerlo a pocas cuadras de aquí de este lugar cuando intentaba huir con el dinero que se había robado. Sí, un muchacho que vino a hacer una compra supuestamente. Y bueno, él me hizo buscarle varias cosas y después me pidió cosas más lejos, así que la bandeja que estaba más lejos. Y ahí aprovechó cuando yo me fui al fondo a buscar la bandeja y se metió a sacar la plata de la caja. ¿Era conocido? ¿Ya había venido anteriormente? No, no, no era conocido. No, y bueno, enseguida yo salí corriendo y un muchacho que iba pasando, que era un cliente nuestro que nos compra, salió y lo corrió. Y bueno, justo cruzaba un policía de civil y bueno, lo corrió y lo alcanzó. Y se le escapó de nuevo y después por ahí, por el triángulo, dice que otro patrullero lo interceptó y lo agarraron. ¿Suelen ocurrir este tipo de robos aquí en los comercios aquí del lugar? Sí, nos han comentado otros clientes que son clientes nuestros también, que le han robado también, pero están cansados que le roben. Esta calle es un continuo, están los ladrones, los carteristas, los motochorros, todo. ¿Cuánto dinero se había llevado a este apartado? 23 mil pesos. Ahora, evidentemente él conocía los lugares para pedirte y saber que vos estabas en otro lugar para poder alcanzar los elementos que él te pedía. Es decir, ¿había un conocimiento de parte de él? Y aparentemente sí, pero lo que pasa es que como él estaba después de otras personas, él esperó y se ve que estuvo pispiando todo, ¿viste? Y entonces, y ahí se empezó a dar cuenta y me empezó a pedir cosas que estaban lejos. ¿Estaba a cara descubierta también? Sí, a cara descubierta, sí, sí, sí. Muchísimas, ¿recuperaron ya los elementos que se le habían robado? Sí, sí, gracias a Dios pudimos recuperar todo el dinero que nos sustrajo. Ahora María del Carmen, también es lo hable, la acción tanto del cliente como del policía que pasaron, advirtieron que algo estaba ocurriendo y que justamente ayudaron y lo siguieron a esta persona. Exactamente, la verdad que fue todo a pedir porque justo pasaba ese cliente y que fue y lo encontró este policía justo que venía y todo se dio, gracias a Dios, no sé, una cosa del cielo. Gracias.